Mi voz sirva de compañía, arriba de los motores por vuestra ruta de España Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón divino Que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino Precaucido, amigo, conducta, la senda es peligrosa Y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor Precaucido, amigo, conducta, tu enemigo es la velocidad Acuérdate de tu niño que te dice con cariño